Buenas tardes señores, ahí vamos a llevar la borrequilla a las placas. Cañín, el número 3, el Guillera Fútbol Club. Esta es la antigua, ahora se ve el 8. Ahí vamos a llevar esta cañita a las plaquinas. Hoy nos ha hecho hasta mediodía recogerlas, han echado aquí un buen rato. Y ya vamos para arriba que nos las pelamos. Esto de ahí arriba está más bueno, ahí se van a parar más. ¡Vamos! ¿Yo qué? Sí, tiquillo. Ahora Pizarro perseguirá otra vez el coche, como siempre. Pizarro nos pesa. Fíjate. Vika. Vika. Dale. Vika chica. Vika. Mira. Mira allí. No, mira allí. Vika. ¿Se baja? No, esa se baja. Vika dale. Vika. Qué loca está. Ella tiene que pegar el apretón. ¿Qué? Pizarro. Estoy viviendo el coche pisado el día. Ya no estoy bien más. Mientras esté la perra con el celo. ¿Qué celo? Porque anda caliente la perra. Y gordino. Caliente como. Esta salía para que la tome el perro y se quepreñar. Ya la tomó. Vamos, se quedaron pegados. Y para bajar. Papi, ¿te acuerdas el vídeo que me mandaste que era todo de noche que le asiste allí? ¿Cuál? La policía. Ah, el que pasaron... Pues decíamos, es una nave. Las estrellas, ¿no? Sí. Bueno, estrellas. Eran satélites. Los... No sé si invitéis en el internet, lo podéis buscar en el Google. Los... No sé qué... ¿Cómo era, coño? Satélites de los más. Yo no sé cuántos satélites que había enviado en nota para que... Para no sé qué historia. El caso es que iban todos en fila. Y se veía como un gusano. Como si fuera un gusano. Las luces. Y yo no... Yo me creía que era una... Mi hermano Manuel estaba conmigo. Aquel día estaba el Tito Manuel. Y me llamó el Tito Manuel. Que fue el mismo día que se quedó pegado a Freya, ¿no? O un día después. O un día antes, un día después. No me acuerdo. Estaba allí en los rastros, no se quedó pegado. Pues... Sí, sí. Fue el mismo día, ¿verdad? El mismo día fue. Pues cuando nos cerramos, el Tito Manuel dice... Que aún cerrando las ovejas, yo me fui para arriba a abrirles pilas de agua. Y de buenas a primeras, Guillo, veo una cosa... Me llama mi hermano. Guillo, ¿has visto eso, Guillo? Pero una pasada eso, ¿eh? Yo me cagué y digo, hostia. Ya están aquí los detrás de Retri, tú. Esto es lo mismo. Menos mal. Que después lo miré y lo busqué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!